¿Qué es eso? ¡Pachi! Ya te veo con tus materiales. La última vez que estuve contigo ya me dijiste también que seguías con cosas y tal. Bueno, ¿qué tal tu familiar aquí en la calle? ¿Cómo lo llevas? Pues mira, aquí tengo unos fotitos. A ver qué tienes por ahí. Apoyamos aquí mi amiga. Pues mira, te voy a enseñar cuatro fotitos, que tengo aquí una pequeña muestra, pero son fotos que las vamos a tener en el Quinqué, una berriguna. Tenemos una mujer aquí en los carnavales de Lanz, la Manny de Bilbo, uno de los presos que se hacía anualmente, que ahora por esta cosa no hemos podido hacerla. Y un poquito de Irati, mis paisajes favoritos. Estamos ahora en una situación un poco complicada. Yo, por ejemplo, a mi cuñado, ahora lo han traído aquí a Iruña. Para él es una gran liberación el saber que mañana, por ejemplo, no tenemos que hacer mil kilómetros para ir a verle, jugándote la vida, pero claro, hay otros tantos, muchos familiares que lo tienen que hacer mañana. Entonces, bueno, mañana en principio no lo van a poder hacer, porque ahora con el COVID este encima, pues han suprimido los avises. Sí que quiero agradecerles tanto a ti como a todos los que colaboran en este proyecto, porque es muy importante para la atención de los presos y de sus familiares. ¡Quinquea, Ardita, Suná, Opari!